¿Qué es CAMEXA? CAMEXA es una asesor civil de carácter bilateral, por eso se llama Cámara Mexicano-Alemana en Comercio-Industria. Y CAMEXA, así se conoce aquí en México, es la bisagra principal a nivel empresarial entre Alemania y México. Tenemos la tarea de fomentar las relaciones entre México y Alemania a nivel empresarial en cuanto a la inversión, en cuanto al comercio, como los dos pilares principales de la actividad empresarial. Somos a nivel mundial la cámara de mayor crecimiento en cuanto a socios, lo cual refleja la gran dinámica en la relación bilateral. Y para los socios hacemos ofertas de información, creamos plataformas de encuentro, de networking, transmitimos información, buscamos intercambio entre los socios, eso es por un lado. Luego somos al mismo tiempo prestadores de servicios para aquellas empresas alemanas o mexicanas con interés en el otro país para apoyarles en su aterrizaje en México o en Alemania. En la práctica son más bien empresas alemanas con interés en México que atendemos aquí. En principio todo el abanico de preguntas que pueda haber para una empresa cuando se acerca a un país y que tratamos de atender. La violencia de México en el Mapa Mundi como una plataforma para la industria manufacturera, con automotriz, visiblemente y principalmente, pero también de otros sectores se ha perfilado cada vez más en los últimos años. Obviamente el TLC con América del Norte ha acentuado más este aspecto, pero también los demás acuerdos de libre comercio que México ha celebrado. Eso ha puesto en la mira de muchas empresas alemanas en México como lugar de inversión. Ese es obviamente un aspecto principal y también hay que menospreciar ese aspecto del mercado doméstico. México siendo un país con 120 millones de habitantes con un creciente poder adquisitivo, también viéndolo de alguna manera aislada ya es un mercado interesante y importante para muchas empresas. Entonces es un conjunto de motivos que ha fomentado la llegada de empresas alemanas en los últimos 10, 15 años.